que hablar que ahora llega una demanda, adivinen a quién, a Wasom Brasoban por presentaciones de más de 20 años, es decir que esto viene fuerte, esto está caliente, las personas, nosotros siempre le estamos diciendo cuídense de la demanda, vamos a ver. En este caso, Wasom Brasoban ha sonado bastante, primero por el tema de la política, luego por esto, porque él comenta demasiado en las redes sociales, claro, y en este caso ahora el cantautor dominicano, Wasom Brasoban, está siendo demandado por sus músicos, quienes le solicitan el pago de prestaciones por más de 20 años de labor, según el documento que tuvo acceso a un periódico nacional, Brasoban ha sido denominado, ha sido demandado por Eubéid Espino, productor, arreglista y director musical de la banda, y por Josué Rivera, productor y pianista. En la demanda, los músicos alegan que el cantautor no tributaba a la Tesorería de Seguridad Social, TCS, ni dar cobertura de seguro médico y traslados en condiciones deplorables durante las presentaciones nacionales e internacionales. Los músicos afirman que han trabajado con Wasom durante 13 y 19 años, y que nunca han sido inscritos en TCS, ni han dado cobertura de ningún seguro médico. Ahí está esta demanda que luego de tanto tiempo, vienen estos músicos a hacerle a Wasom y en tremendo problema. Yo creo que esto es para agregarle un plus ya a los escándalos que viene arropando lo que es la carrera y la imagen de Wasom Brasoban, porque recuerden que él es uno de los artistas que han iniciado esta campaña de que quiten el toque de queda debido a la pandemia de COVID-19 y que muchos artistas no han podido generar ingresos para poder sustentar a sus familias y también a todo su equipo. Es una denuncia muy grave con esto de los seguros médicos, y más en esta temporada donde las personas necesitan más esta ayuda médica, este reguardo del seguro, y que un artista con tantos años no haya tomado, por ejemplo, la iniciativa de sacarle un seguro médico sin saber qué le pueda pasar, porque ustedes saben que esto de la música, las giras también, con el músico, todo puede pasar también. Tienen que salir a muchos lados. Exactamente. Y no solo eso, cuando no te incluyen en la TCS, tú no puedes tener muchos de los beneficios. En este caso, por no estar incluidos ahí, no han podido recibir ninguna ayuda del gobierno en esto de fase que el gobierno ha estado dando a muchos empleados, no la han podido recibir. Wasom no ha dicho nada hasta ahora porque él está de viaje para los Estados Unidos, pero vamos a esperar qué él dice, porque así como a él le gusta estar opinando en otros temas, yo espero que él dé la cara en este tema que es bastante delicado y que ellos necesitan una respuesta. De tanto que él ha salido a través de las redes sociales y los distintos portales a hablar sobre el toque de queda, que lo quiten, buscando según él una solución a esto, pero yo digo que por ahora, si nos podemos analizar de manera lógica, no se puede quitar el toque de queda. Por más que nosotros queramos que se quite, no se puede. Él ha opinado, él ha opinado de mucho, entonces yo espero que ahora él dé su opinión o diga, ya la demanda está ahí, entonces se verán las caras en los tribunales. Vamos a ver qué va a pasar. Lo más justo y lamentablemente otros artistas que vean este ejemplo y no lo hagan porque saben que los músicos necesitan... O si no le han resuelto todavía, que tomen esto de ejemplo y vayan a resolverlo. Porque ellos se están quejando bastante de que sus músicos necesitan trabajar, que necesitan cobrar, entonces tú como el jefe, la cabeza, tienes que dar el ejemplo. Pero Mayi, para nosotros continuar con más informaciones, ahora vamos a una pausa y enseguida continuamos con más Enai Luna.